Bien, y ojalá que este caso no quede allí, se investigue, se sancione y se publique quién es el responsable de esta situación realmente peligrosísima. En otro orden de cosas, a la Asamblea llegaron los cuatro integrantes del Consejo de Participación que enfrentan un pedido de juicio político. Acudieron para presentar sus pruebas de descargo. En los exteriores hubo incidentes, nos informa Cristian Hidalgo. Adelante Cristian, buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí hubo enfrentamientos esta tarde acá en la Asamblea Nacional entre simpatizantes del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y miembros de la Policía Nacional. Esto, mientras en la Comisión de Fiscalización Tuárez se defendía en el proceso de juicio político que está en marcha, no sólo contra él, sino también contra tres vocales más de ese organismo. Como vemos en imágenes, la situación se complicó a tal punto que los manifestantes lanzaron algunos artículos explosivos, incluso dentro de la Asamblea Nacional. Estas son imágenes captadas por nuestro compañero Juan Carlos Carrasco. La policía tuvo que utilizar gas lagrimógeno para controlar a la gente que se ubicó, principalmente en el boulevard de la calle Piedraíta. Mientras esto sucedía, Tuárez explicaba en la mesa de fiscalización que no efectuó proselitismo político y respondió si continúa dentro de una congregación religiosa. ¿Usted pertenece a alguna congregación religiosa? Actualmente yo sigo siendo religioso, sigo siendo fraile. Me encuentro con una exclaustración temporal. Y en cuanto a la resolución que aprobaron en el Consejo de Participación Ciudadana para revisar la conformación de la Corte Constitucional, Tuárez respondió. La comisión nunca, nunca se creó. Posteriormente los integrantes de la Comisión de Fiscalización escucharon los argumentos que presentaron los otros vocales. Ellos también constan dentro de la solicitud de juicio político. Es todo cuanto podemos informarles hasta esta hora. Desde la Asamblea Nacional obviamente vamos a estar pendientes de lo que sucede en los próximos minutos. Y en nuestras nuevas emisiones les tendremos más detalles. Que tengan una excelente noche. Gracias, Cristian.